hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre donde estamos aquí pues mirad estamos en el aviario de nitro ahí nos quiere salir no ya sabéis que tengo mucha amistad con este llevamos muchos años amistad y lo que gracias a las aves somos muy amigos gracias a dios que son los más importantes y seleccionando los pajaritos que vamos a llevar a los diferentes concursos por ello tenemos la amistad entonces enseña los pajaritos que tiene que llevamos que ir media mañana no estamos estamos enseñando lo que siempre digo que es dos de mejor que uno estamos aquí desde málaga aquí y tenemos una aquí que no me caben ya no entra señores impresionante este año yo lo voy a reconocer este año tiene unos paros muy superiores y me alegro porque vamos trabajando los dos la misma línea me alegro que yo lo vuelvo a decir que tengo paros buenos pero este año está pasado yo no tengo nueva pero bebe usted de nevado a nivel mundial yo lo que dije que el nevado esté con más intenso al contrario que tú y hemos estado venido aquí los nevados y me falta el sitio para ir mirando mira ahora vamos a enseñar lo que tiene aquí a ver si enfocamos bien mira mira que es nevado mira 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 que nevado mira que espectáculo y bueno es que ahí como amargilea un poco el móvil no se ve realmente lo que es el intenso no se ve el disco que lo que es pero son impresionantes lo que estamos preparando para llevarlo a diferente concurso porque es que tenemos que seguir seleccionando un poquito pocos y alguno para la cría para la cría igual vendrá dentro de poco estaremos igual seleccionando viene para acá y vamos seleccionando que siempre lo que hay dos tres personas mucho mejor claro estamos que todos vendamos como una paellita de arroz como amigo bueno buenísimo la prepara la verdad y cuando viene a la mira lo intento que tiene para cabernos de los intentos que esto es lo que nos está relacionado mira que aquí tenemos ahora mismo mira tenemos más de 25 grados y hace mucha calor mucho calor la temperatura mira mirar y mirando por aquí esto no es importante al final que mucho me contáis que ganar que a mí me da igual mira hombre no vamos no vamos de poquitas ganar yo quiero ganar pero para que gane otro prefiero que gane mi amigo y me alegro por él no 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 y vamos cambiando los pájaros no mira mira este yo digo el especial este tiene una tercera de pimental pero mira 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 qué pájaro y este también es buenísimo y al final los pájaros bueno mejor que vaya a casa de un amigo que mira esto te digo es que esto tiene que cerrar pero bastante tiene que cerrar pluma y luego y todo lo que hemos descartado para los que eran buenos mira eso es la hembra que hemos hecho hoy un par de ellas mire pero que mira todo lo que está descartado y los ojos bueno vamos a enseñar los ojos porque hemos estado aquí también liado mira esto son hembra es hembra unos machos que son de categoría inferior a lo que está ahí que no quede que son malos que esto va a un loca regional y pilla y esto de aquí que le faltan pigmentos pigmentos de menos categoría y aquí está ahora los osos mirad los osos ya sabéis que si queréis osos de calidad mirad que es lo mismo que lo vamos a llevar a competir aquí estamos tirando también lo que es lo que vamos a echar pero lo que hace de ojo mucho han perdido la cola por eso tiene la cola así es lo malo es que hace mucho es que hace mucha calor mira mira que cabina por aquí mira vamos a enseñar esto de aquí porque esto voy mirando voy mirando poquito a poco y cuadrando mira mira que pequeñito mira como hace la media luna mira mira apagalo apagalo esa ha perdido la cola pero mire este este yo estoy enamorado de esto este 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 mira como hace la media luna y el blanquito ese cuando se saca la mira como hace la media luna este es chiquitito ese ya está ahora está enfocado ya está ahora está enfocado si 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 mira este blanco la ley animalidad nos va a quitar esto de aquí porque esto nosotros disfrutamos esto es lo que tenemos en común como amigos esto lo que nos une de verdad porque es que después diréis que es tu rivalidad los premios da igual si no lo que es que un amigo nos reunamos con más y esto quedar con lo importante que los paros esto no es yo mis amigos de los regalos te lo regaló y tú lo sabes y lo sabes que verdad yo te lo digo que el año pasado mismo vino aquí me regaló así que se trata así me trata y tenemos los dos la misma línea tú te imaginas que me robé los paros mira o te dame dos o tres m lo que regala o a ti igual no no es que tenemos la misma línea que pasa que la salió un ojo un muchísimo nevado mucho lo que dije en el vídeo y no se que me ha pasado tanto nevado como puesto nevado pero ya mito intenso pero es que de 120 pájaros me ha salido 90 nevado como puede ser eso y a mí y a mí de 300 que nos diga algún experto que lo diga todavía no estoy estoy esperando que alguien me conteste porque me ha liado todos los de todos los machos intensos pero bueno pues en fin vamos a despedirnos encantado muchísimas gracias señores no os perdáis esperamos próximo vídeo que vamos a hablar de la ley animal un poquito os haré un vídeo de cruces guay que os está molando ahí está hasta luego adiós